Monseñor Isidro Puente Monseñor Isidro Puente Ochoa Licenciado en filosofía, doctor en teología, biblista, ha hecho estudios en Israel, en Alemania, especialmente de lenguas semíticas. Ordenado sacerdote en 1971, ya después de la ordenación, en el año 76, después de muchos años ya estudiando en Europa, regresó a su México natal. Y desde ese momento ha sido profesor en el seminario mayor, seminario menor, ha predicado tandas de ejercicios espirituales, de retiros espirituales. Ha sido incluso también censor, arquidiocesano en Tijuana, donde justamente nos está hablando ahora. Monterrey ha comenzado lo que ahora es el Tribunal Eclesiástico y la Comisión de Obispos de Alta y Baja California. Capitán de cesano de la Adversión Nocturna Mexicana, director de cesano de la Legión de María, juez eclesiástico y profesor, examinador de clero, secretario y miembro del Consejo Presbiteral. Ha sido durante un tiempo vicario general de su diócesis de Tijuana, vicario judicial, vicario para la vida religiosa. Y por último, fundador de las religiosas ecuménicas de Guadalupe, sobre también lo que vamos a conversar enseguida. Así que bueno, monseñor, un gusto de vuelta y un currículum largo. Yo no quiero continuar, pero bueno, es así. La vida nuestra, si Dios lo permite, es larga. Entonces uno, si hace cosas, después quedan escritas. Así que gracias por atenderme. Es un gusto enorme, padre. Bueno, yo comienzo con una, primero con una pregunta casi como una acotación, que es una admiración. Yo he hecho mi tesis doctoral en Historia en los cristeros mexicanos. Y una de las lecturas que a mí me emocionó a las veces que lo leí, fue este libro que tengo acá, que probablemente lo conozca. Titulado así, Los cristeros del volcán de Colima. Que fue escrito por un sacerdote, firmado por un seudónimo, Spectator, como espectador, digamos, ¿no? Y es una de las fuentes históricas más hermosas que pueden existir sobre lo que fue la cristiana en México. El padre Ochoa, es el raro nombre de sacerdote que lo escribió. Pero cuando yo leí, uh, el monseñor Isidro es de Colima, ni más ni menos. Y Ochoa también, por las dos partes, madre y madre. Ah, mire, entonces este hombre tiene sangre católica en las venas, ¿no? Claro, no le tocó vivir exactamente la cristiada, quizás le haya tocado vivir algo, lo que fue el coletazo, digamos, de la cristiada o la familia. Pero quería preguntarle primero por su vocación, ya muy brevemente, que me cuente. Usted dio su cita a vocaciones de familias numerosas. Y después de su vocación, ¿cómo fue su formación? Porque usted se formó en tiempos muy, muy, muy complejos, que fueron los tiempos donde en Roma había un, parece, un aire de cambio. Ni más ni menos que el llamado Concilio Vaticano II, que nosotros ya con el tiempo somos mucho más jóvenes, entonces conocemos poco. Quiero que me cuente un poco de su formación y de esos años en que usted se formó justamente en Roma, cómo los vivió. Durante la persecución religiosa, una hermana de mi abuela materna se hizo religiosa de San Juan Bosco, de María Auxiliadora, con muchísimos sacrificios, ¿verdad? Después hubo, pues, revoluciones y mi abuela, hermana de ella, murió a causa de la persecución religiosa. La inculparon falsamente de ayudar a los cristeros de una manera directa y no era cierto. La llevaron unos momentos a la delegación del ejército y por ese disgusto, por eso murió ella, de 32 años de edad. Un hijo de ella, el más chico, fue criado por mi madre. Tenía cuatro años cuando murió la abuela. Y mi madre lo formó y después él se hizo sacerdote franciscano. Y él, pues, veía a mi madre como su madre. Yo asistí a su primera misa cantada en la ciudad de Ensenada. La primera misa cantada que se hizo en esa ciudad. Y después hubo un banquete y yo vi por primera vez a mi mamá que lloró. Y me dio mucho coraje. Yo tenía seis años. Y entonces ahí voy yo a decir, mamá, ¿por qué estás llorando? Y me dice, lloro de alegría, hijo, por tu tío. Y yo le dije, mira, yo te voy a hacer llorar. Yo le dije acá adentro, ¿eh? Yo te quiero hacer llorar de alegría. Ya la había hecho llorar mucho, pero no de alegría, ¿eh? Y entonces el día de mi ordenación sacerdotal, ella lloró. Tanto que casi del teléfono salían las lágrimas, ¿verdad? Entonces me salí con esa voluntad. Pero fue el atractivo de dos primos hermanos míos que entraron al seminario. Uno de ellos fue padrino mío de primera comunión. Luego mi hermano mayor entró al seminario de los franciscanos, donde yo quería entrar. Pero pues él no perseveró y se regresó a los seis meses. Y yo ya quería irme. Mi madre me dijo, no, con los franciscanos no. Mi tío era el rector ahí de ese seminario. Y le daba vergüenza a mi madre, porque mi hermano mayor era travieso. Todos éramos traviesos. Y entonces entré al seminario menor de los dioses sanos, ¿eh? Y crecí cuatro años de cielo, diríamos, porque había disciplina, había orden, había caridad. Era un seminario clásico en tierras de misión. El último año se comenzó a echar a perder. Pero entonces me mandaron a Roma a los 17. Asistí al Concilio Vaticano II a la proclamación de todos sus documentos. Y dos años estuvieron maravillosos en Roma. Pude todavía beber esa tradición viviente de miles de años en la formación clerical. Después vino el caos. Un infierno. Pero para eso fuimos hechos. Y me tocó ser líder de los conservadores. Y pelearme contra medio mundo. Entonces ese fui yo. Peleonero. Estudié y ya regresé a Tijuana. Regresé quitándome la sotana. Yo tenía mucho miedo. Mucho miedo, ¿eh? Pero poco a poco fui agarrando confianza. Y después ya me puse de nuevo la sotana. En Roma hubo un tiempo en que yo era el único. Decían que nomás dos. El Papa y yo traíamos sotana. Aparte, por las dudas para la gente, en tiempos suyos todavía no se había derogado las leyes que en México no se permitía el hábito religioso. Sí, no sé, no. A mí me llevaron a la comandancia de policía porque todavía es sotana. Claro. Me obligaron, me quisieron obligar a quitarme. Mira, no me dejé, ¿verdad? Y le dije, eso no está en la Constitución. Y entonces se quedaron y se pusieron a buscar. Y no, en la Constitución está. Es una ley posterior que no conocían ellos, ¿no? Pero sí, era muy duro, ¿eh? Era muy duro. Pero ahora ya la traigo diario y me siento feliz. Eso es todo. Y usted se formó entonces en Roma. ¿Sabe que yo, mi consejero espiritual es un sacerdote muy bueno, el padre Horacio Jorge, un jesuita muy fiel y biblista también, por cierto, que vivió por aquella época también allí, en Europa. Y él me dice, él me cuenta siempre, dice, mire, padre, yo participé en el Bíblico, donde usted estudió, también estudió, y fue enviado a Holanda, dice. Y eran los peores años, los peores años, dice. Pero yo mantuve mi fe, dice, mantuve mi fe, porque se negaba todo. Dice, nosotros estábamos allí y, claro, eran como aires, como que todo cambiaba, como que todo venía de nuevo. Nos negaban la inspiración bíblica, nos negaban los libros sagrados. Pero yo me mantuve fiel, dice, porque venía de una familia, eres uruguayo, venía de una familia de la acción católica, bueno, que entonces, por milagro, dice. Pero fueron tiempos muy, muy complicados. Yo querría que usted contara como en primera persona, así como un abuelito le cuenta a sus nietos, digamos. Bueno, miren, esta es la historia que yo he vivido. ¿Por qué cree usted que hubo tanto caos? Porque no tiene que haber sido un día para otro todos estos aires de que algunos locos venían a decir que todo había cambiado. La gente de última que participó del concilio no nació el día anterior. Había sido formada en tiempos mejores, digamos, ¿no? ¿Por qué cree usted que pasó lo que pasó? Mire, padre, no fue sino la continuación del modernismo que había combatido tan duro el Papa Santo, el Papa Santiago X, que se mantuvo oculto, bajo las cenizas, pero que siguió vivo, latente, debajo del pontificado de Benedicto XV, de Pío XI, de Pío XII. Y ya en tiempos de Pío XII comenzó a alzar, fue condenado, el obispo Castro Meyer habló mucho de eso, fue condenado por obispos en Austria, y salen ahí los nombres, por ejemplo, Karl Rahner, ¿verdad? Pero poco a poquito fueron haciendo su camino de infiltración y es muy interesante lo que dice el libro Infiltration, de Taylor Marshall, pero esa es una parte nada más. Los que vivimos esos años sabemos cómo poquito a poquito esas ideas andaban por todas partes y no eran combatidas, no eran combatidas. Ya Pío XII tuvo, pues, algunos auxiliares que tal vez no cumplieron bien su deber. Y Juan XXIII, el punto más grande, diríamos, bonito, de esa época, diríamos, de represión del modernismo, es la Constitución, la encíclica Veterum Sapiencia de Juan XXIII, en que obliga a dar clases en latín para filosofía y teología, y que nos pone ese tesoro del latín, pero que inmediatamente cayó en el olvido. Y en el pontificado de Juan XXIII, pues ya se ve que salen a flote todas esas cabezas que estaban ocultas por tanto tiempo. No fue nada improvisado, no es cierto que los jóvenes quisimos quitar el latín o quisimos cambiar las cosas. Yo era joven en ese tiempo, tenía yo 18, 19 años, estaba en Roma, era el líder de los estudiantes en la Universidad de Propaganda FIDE, éramos de 104 nacionalidades diferentes, éramos 450 estudiantes de todo el mundo, los mejores escogidos de 200, 300, escogían uno para mandarlo a Roma. Una vida espiritual hermosísima que teníamos, juvenil, deportista, y dicen que nosotros quisimos quitar el latín. No es cierto, el grito nuestro con el que peleábamos era no vinimos a Italia, vinimos a Roma, que es otra cosa. Esto fue inducido por los grandes, no por los chicos, por los viejos, no fue algo espontáneo. Eso le digo por decir el inicio. Entiendo. Y la formación entonces, bueno, usted me hablaba de que estuvo en el Pontificio Instituto Propaganda FIDE. ¿Puedo explicarle a la gente? Porque esto es interesante, es justamente donde hay que hacer esto de propaganda de la fe, a alguno le puede sonar como un poco, entre comillas, anticuado, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, justamente por eso. ¿Para qué sirve, o para qué servía, o para qué sirve este instituto, supuestamente? ¿Por qué se lo mandaba ahí a los seminaristas? Eran los cadetes del Papa. Eran aquellos que iban a hacer un juramento que hicimos, que íbamos a regresar a nuestro lugar de origen. Ninguno de nosotros, de esos 104 países, podíamos quedarnos en Europa, o mucho menos irnos a Estados Unidos. Teníamos que regresar, por juramento pontificio, a nuestro lugar de origen, a nuestra diócesis, y nunca salir de allí, aunque hubiera persecución religiosa, con la prohibición estrictísima de no hacernos miembros de ninguna congregación religiosa. Somos el clero nativo, el clero indígena, para verificar esos países, ¿no? Una frase de Pío XI a los de India, recuerdo mucho, el Papa Misionero, por excelencia, Pío XI, ¿verdad? Decía, Fili tui India, administri saluti stevi, tus hijos India, serán los ministros de la salvación para ti. O sea, el clero de cada país. Yo venía de un lugar que había estado como misión la Baja California en 1940, padre, tenía un solo sacerdote y tenía que vivir en Estados Unidos a causa de la persecución y decía, la primera misa en Ensenada, de ahí a 100 kilómetros de distancia, a las 10 y media más o menos, decía, la segunda misa en Tijuana y luego a otros 150 kilómetros de distancia, la tercera misa a la una y media de la tarde en Mexicali y huía inmediatamente a Estados Unidos. Países Heroicos, padre, veníamos a Roma precisamente para conocernos y qué amistades tan hermosas. Yo tengo compañeros, el cardenal George Pell fue mi compañero, el cardenal John Onayekan de Nigeria es mi compañero, el patriarca de los sirios, Joseph Yunnan fue mi compañero y así puedo llamarles miles de ellos que a lo largo de 12 años estuve yo como con militones decimos, o sea, militares juntos formándonos como cadetes militares. Todo eso se acabó. Se metió el liberalismo, se metió forzadamente nos quitaron la disciplina, forzadamente nos querían quitar la sotana, yo no me dejé. Forzadamente nos quitaron todo lo que fuera seriedad y eso hijo es malvado, eso es satánico, ahora que estoy viejo lo reconozco, ahí hubo la mano del demonio, destruir lo que iba a ser la esperanza del concilio ecuménico vaticano segundo, yo lo viví con los obispos que estaban presentes y como le dije, cada vez que se proclamaba uno de los documentos en qué sentido se proclamaba como dice San Vicente de Lerins era en la mente tradicional de los obispos católicos normales era el futuro de la iglesia, la esperanza de la iglesia y fue tronchada. Yo recuerdo con qué viva emoción oíamos los documentos, por ejemplo, el documento sobre la iglesia decía la música gregoriana y polifónica, el instrumento, el órgano, que los fieles puedan responder en latín las respuestas de la misa rezada, que los fieles puedan cantar en latín toda la misa, eso dijo el Vaticano II y esa es la letra del Vaticano II y ahí está escrito en el octatantosíos para los seminaristas, que nos decía que debíamos aprender el hebreo, el griego, el arameo, el latín, que debíamos estudiar a Aristóteles, a Santo Tomás, a Platón, la filosofía perenne, que siempre se ha entendido eso, la filosofía cristiana, la filosofía escolástica abierta al mundo, claro que sí, pero firme, sólida, que en teología tenemos que conocer al revés y a derecho a Santo Tomás de Aquino, ese fue el espíritu del Vaticano II, esa fue la letra del Vaticano II, claro, tiene alguna que otra ambigüedad, como muchas cosas, a ver, pásame, aquí tengo este volumen, padre, que son conciliorum ecumenicorum decretum, son todos los concilios ecuménicos, todos, y aquí viene, en cada concilio hay muchas cosas que tal vez no son muy importantes el día de hoy, por ejemplo, en el concilio II de León está la bula con que el Papa destruye la orden de los caballeros templarios, esa, pues es algo localizado en un tiempo y en un lugar, no es de portada universal el día de hoy, pero está en un concilio Vaticano, en un concilio ecuménico, perdón, lo mismo el Vaticano II, tiene algunos puntos que, pues no son muy agraciados, que tal vez fueron infiltrados, nadie ignora todo ese movimiento de que el río Rin se metió en el río Tíber, ¿verdad?, para decirlo de un padre Bernita que yo conocí, es un libro famoso, y cómo fue cambiado todo el esquema que tenía el Papa Juan XXIII, y lo que dicen, yo no sé si es cierto que el Papa decía al morir Juan XXIII, suspendan el concilio, suspendan el concilio, pues sí lo se hizo, y el Espíritu Santo trabaja aún en medio de cosas pecaminosas, ¿eh?, por ejemplo, la Asiria, la Babilonia, fueron mandadas por Dios para castigar al pueblo escogido, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, y llevárselo a la cautividad, Dios permite esas cosas, y para eso fuimos criados, a mí me tocó un tiempo muy retador, muy desafiante, de pelea continua, yo tuve que pelear todo el tiempo de mi teología, y cinco años después de sacerdote contra viento y marea, para poder estudiar la doctrina sana, fui campañero del cardenal Roberto Sara, estudiando con el padre el lugarítico, estudié en la universidad civil, en medio de barricadas comunistas, de incendios, yo pasaba con mi sotana, y me hacían, vaya, dejame pasar, yo iba a estudiar fenicio, ahí era el único lugar que podía estudiar fenicio, en todo Roma, y aproveché lo más que pude, mire, conocí el circo romano, como se llama, el coliseo, después de haber estado tres años en Roma, nunca lo había visto antes, y no tenía interés, lo conocía por libros, por la literatura, por los clásicos, pero yo no fui a pasearme, fui a estudiar, a estudiar, a estudiar, y naturalmente, esa fue mi vida de seminario en los años turbulentos, todo eso es mentira, padre, de que los jóvenes queríamos cambiar la iglesia, no es cierto, fue algo de los viejos, fue algo preparado por años, y en asociaciones secretas. De hecho, sabe que ahora me parece a mí que podría pasar algo parecido, después de que han pasado ya, imagínese, casi 60 años de la apertura del concilio Vaticano II y todo, y es lo que dice usted, una vez se pone a leer los documentos, y es verdad que hay textos que pueden ser claramente ambiguos, hay un libro que siempre uno recomienda, que a mí en su momento mi maestro, cuando era más joven, me lo recomendaba para entender un poco cómo fue este tema, que es el libro de Romano Amerio, un gran teólogo italiano que fue recomendado por... Iota Unum. Iota Unum, exactamente. Iota Unum es, para mí, de los libros más serios que hay sobre este tema, desapasionado, un análisis racional de lo que sucedió, y sobre todo de los documentos, que es lo más importante. Pero lo que uno ve como más joven, más joven, es que lo que intentó es un momento hacer el Papa Benedicto XVI en su momento con la famosa hermenéutica de la continuidad, o sea, la hermenéutica, la interpretación de la continuidad, de lo que decía, usted decía antes, que lo que se ha creído siempre, no es que empezó la Iglesia de un momento a otro, digamos, ¿no? Contra otros dogmáticos de una hermenéutica rupturista, digamos, ¿no? Y lo que veo también al día de hoy es que son los más viejos los que se... Voy a usar una palabra que usamos aquí en mi país, no sé si en México se entiende, como que se emperran, se están como queriendo queriendo interpretar las cosas forzadamente, pero las generaciones más jóvenes de sacerdotes, aunque tengamos aunque tengamos estilos distintos, ¿no? Estilos distintos, no hemos crecido con ese nivel de ideologización que algunos más grandes tienen. No sé si a usted le parece lo mismo. Así como usted me decía que en Roma los más jóvenes no estaban con toda esta cosa. Bueno... Exactamente. Mire, Padre, yo, si pudiera escribir un libro ahorita, no tengo tiempo, tengo mis tiempos como usted, me imagino, ¿verdad? Pero mire, yo quisiera escribir aut unus apex, continuando la misma frase del santo evangelio que tomó Romano Amerio. Jota unum aut unus apex, para completar lo que él dijo de una perspectiva tal vez la mía más aguerrida, con muchas cicatrices, con muchos pleitos, y pues, con mucha humedad lo digo, todos ellos ganados, porque contra la verdad nadie puede. La verdad destruye todo a su paso. La verdad triunfa, la verdad brilla, la verdad es luz. Y entonces, ¿cuántas cosas hay? Vamos hablando, por ejemplo, el candenal Roberto Sara, el día 5 de junio de 1910, del 2017, creo que fue, dio una conferencia en Alemania, y dijo que, pedía a todos los sacerdotes del mundo que este próximo domingo de Adviento comenzaran todos a celebrar de espaldas al pueblo. inmediatamente brincó un vocero, un vocero, no el Papa, de la Santa Sede, diciendo, no hay ninguna disposición nueva. Y yo digo, eso no es la respuesta, porque el cardenal Roberto Sara no estaba dando ninguna cosa nueva, porque nunca jamás ni el concilio, ningún documento litúrgico obligatorio, dijo que la misa fuera de frente al pueblo. Más aún, reto a todos los sacerdotes que me ven, que busquen el misal con que celebran la misa ahorita en su lengua vulgar cada uno, y vean las rúbricas en color rojo, rúbrica significa color rojo, donde dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro. Ahí dice todavía, el sacerdote se voltea hacia los fieles y dice, orad hermanos, lo cual indica a una persona desapasionada, de razones, indica que está de espaldas al pueblo. Esos son verdades a mitad, son ocultamientos a propósito, son engaños, llamamos ambigüedades equívocos, de los cuales está llena la vida de la iglesia. Hoy es el tiempo de las ambigüedades. Entonces, yo sí quisiera escribir ese libro, por ahí llevo algunas cosas, espero que Dios me dé tiempo para escribirlo. De todas maneras, ya lo estoy diciendo en mis predicaciones. Mucho cuidado, hay que leer las cosas a fondo, hay que ir a buscar la verdad y por eso usted es un periodista, me da gusto, pero me da gusto que es un periodista investigativo. Yo admiro mucho a esos investigadores que son periodistas. Hay uno de ellos, Michael Boris, Church Militant, que será discutible por el modo como es, yo también soy parecido, pero va al fondo de las cosas normalmente, en su capacidad de periodista, él no es un hombre formado como usted, como yo, en el sentido eclesial, no es un clérigo, pero se debe ir al fondo de las verdades, no podemos quedarnos en esos errores políticamente correctos que todo el mundo acepta, no, debemos ser rebeldes en el sentido bueno por Jesucristo nuestro Señor, guerreros, peleoneros, luchadores, batalladores, porque es iglesia militante y somos guerreros como Cristo, el de Vaticano está en el mero centro del plazo de San Pedro, el obelisco de Nerón y está escrito ahí, Vichit Leo de Tribu Yuda, Jesucristo es el león de la tribu de Yuda y que dice ¡Vence! ¡Vence! ¡Fuye y te partes adverses! ¡Hoyan todos sus enemigos! Y así debe ser el sacerdote, el cristiano, un luchador. Jesucristo nos dice, San Pablo lo completa, la armadura de Dios, ¿eh? No viene a traer la paz, viene a traer fuego y quiero que el mundo arda, dice nuestro Señor, viene a poner el papá contra el hijo, el hijo contra el padre, la hija contra la mamá, la nuera, la llana, todo eso es Jesucristo. Tiene a que brinquemos, a que no aceptemos la mentira, a que no estemos de acuerdo con el mal, a que no protestemos, ¿no? A que nuestra vida sea quitar los pecados del mundo. O sea, es algo hermosísimo, la epofía. Usted tiene algo de la épica, San Elías, ¿quién es Elías? Es el profeta de la lumbre que hace bajar fuego del cielo, que mata a los falsos profetas de Baal. ¿Quién es? ¿Qué hace que un rayo mate a 50 soldados que le manda el rey de Israel para prenderlo? Y otra vez baja el rayo por segunda vez y los mata. La tercera vez el capitán le dice, no nos mates, no nos mates, mira, el rey pide esto, ¿verdad? Dile a tu rey que va a morir, etcétera, etcétera. Ese fuego, el celo de tu casa me consume, ese espíritu de la orden carmelitana genuina, ¿verdad? De una Santa Teresa, de un San Juan de la Cruz, pues es amor, amor a Dios que lo consume. Y así usted habla de la épica. Qué bonito es eso. Y estamos en eso, en un momento epopéyico de la historia de la iglesia, en que estamos preparadísimos para luchar contra los falsos profetas, hay muchísimos, ¿eh? Contra los que traicionan a Jesucristo y por Jesucristo vamos a ser esos guerreros como dice San Luis María Griñón de Monfort, ¿eh? Con el rosario y la cruz en cada mano. Él era un gigantote salvaje, decía, si Dios no me ha agarrado hubiera sido el peor delincuente de Francia del mundo, ¿eh? Ese hombre lleno de amor que inspiró la bandera en tiempos de la Revolución Francesa, ese es el espíritu que, pues, creo yo que Dios nos ha dado a todos los que nos gusta su programa, Padre, a todos los que no permitimos que nos cuenten mentiras, me agrada mucho el título de su programa, que no te cuenten, que no le cuenten mentiras, o sea, no se trague las mentiras, hay que ir a la verdad y por eso yo lo felicito mucho, Padre, que Dios le dé vida larga y, pues, ¿qué más, Padre? Bueno, esto es lo que usted dice, el ser signo de contradicción, que en realidad todo cristiano, porque nos decimos seguidores de Cristo, si es que realmente lo somos, intentamos ser un signo de contradicción ante el mundo, no podemos acomodarnos, no podemos dejar de salar o de alumbrar, pero también seguramente en la vida cristiana, sobre todo usted, como sacerdote, hay justamente contradicciones que a veces vienen de los más cercanos, que son quizás las más dolorosas, porque uno se espera fuego enemigo, digamos, ¿no? Pero habitualmente no se espera fuego amigo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sobrellevado en el sacerdocio a lo largo de todos estos años esto de tratar de como, bueno, ya que estamos hablando de San Luis María, él decía de sobrevivir intermedios cledros, ¿no? O sea, sobrevivir también en el medio de los pares, que muchas veces, y lo digo en serio, no con un tinte de naif, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con gente que no es estrictamente mala, ¿no? Pero que no ha tenido buena formación o no entiende bien que lo que uno está haciendo no es una cuestión de jugar a tocarte más polémicos porque sí, lo que sea, sino que hoy por hoy, como la otra vez yo le decía a un obispo, ¿no? Monseñor, hoy por hoy tocar algunos temas de catecismo, ya de por sí, alguno lo podrá resultar como imprudente, pero bueno, si para eso uno ha sido ordenado con esa carga, con ese munus, el munus docendi, tiene que decir cómo fue a lo largo de todos estos años su relación y su reacción cuando a veces lo han criticado o lo han querido como acorralar o arrinconar ante cosas que veían que decía usted es un imprudente, usted no está siendo no tiene un espíritu cristiano de comunión, en fin, ¿cómo ha sido su postura? mire padre, yo gracias a Dios fui muy imprudente desde niño, y mi mamá es lo que me decía, ay hijo, sé prudente, por favor, ay hijo, sé prudente, ¿verdad? Pero pues, en primer lugar, comí mucho de pequeño y crecí, me desarrollé, jugué mucho, corrí mucho, brinqué mucho, nunca jugué deportito, sino corrí, y luego con mi padre trabajé mucho, el pico, la pala, la barra, la carretilla, y ya al último, mi padre compró esos martillos neumáticos que había, poquito me tocó, el hacha, y eso me dio mucha fuerza, y mi madre nos daba una alimentación de la mejor que pudiéramos haber tenido, y entonces crecí fuerte, segundo, pues Dios me dio, pues eso es un don de Dios, ¿verdad? Una buena memoria, una inteligencia que captaba las cosas tan rápido que en primaria, pues en primaria por necesidad de regresarnos de nuevo a donde yo nací, no compramos casa propia al inicio, de manera que cuando nacía otro hermanito mío, cambiábamos de domicilio en casas norteamericanas, nuevecitas casi, bonitas, buenas, que aquí en Tijuana era la costumbre, y me crié en varios domicilios, consiguientemente, ocho colegios en seis años de primaria, se imagina usted, cambié ocho veces de escuela, y eso me abrió los ojos, no tuve amigos, pues no se puede así, amigos de toda la infancia, no, pero tuve muchos amigos por un año, y muchos profesores, y luego tenía dos hermanos mayores, me leí todo lo que ellos leían en la escuela, y me sabía todo, y entonces me aburría, de manera que no hagan esto los niños que me escuchen, jamás, me salía del salón, y me iba a la dirección, y ahí había todos los libros de Emilio Salgari, y de Julio Verne, me los leí casi todos, a escondidas, y oía yo que decían, y el niño Isidro se escapó otra vez, hay que llamar a su papá y a su mamá, hay que darles la queja, y yo ahí estaba oyendo todo eso, ¿verdad? Eso me ayudó mucho, una familia numerosa, todos aquí mismo, en Tijuana, numerosos, la familia es muy grande, y en ella hay mazones, incrédulos, hay de todo, pero es una familia, grande, poderosa, luego, como soy muy dispendioso, manirroto, no cuido el dinero, todo lo doy, etc., pues se creó la fama de que yo era rico, millonario, que mi familia era eso, ¿verdad? No lo éramos, pero sí, pues lo normal, y entonces eso también me ayudó, después estudié mucho, sobre todo las lenguas, yo con mis compañeros, yo les decía, ayúdame, enséñame francés, en 15 días aprendí el francés, con el método asimil, y luego estudié un poquito árabe, el arameo, el malabar, el malancar, en la cuestión litúrgica, que es el arameo, el caldeo, y el asirio, y así estudié muchísimas lenguas, 28 lenguas, imagínense, no las hablo, pero las puedo entender, o descifrar algunas, entonces eso me ayudó mucho, los estudios también, las licenciaturas, los doctorados, después hice otras carreras, y eso te da una seguridad muy grande, ¿para qué? para entender lo que te están atacando, pobres criaturas, que tienen el cerebro lavado muchas veces, que están equivocados, y tú tienes que tener paciencia, no siempre la tuve, y a veces fui muy imprudente, en mis ataques, de defensa, pero era época de guerra, padre, y entonces yo sobreviví, como cortando cabezas, como sobreviví, dando golpes, como sobreviví, como un guerrero, como sobreviví, pues en la lucha, y que me hicieron a un lado eso, eso a mí no me importa, padre, yo estoy feliz, con que tenga libros, que tengo muchísimos libros, gracias a Dios, toda mi vida, a eso me he dedicado, a conseguir libros, fuentes sobre todo, ¿verdad? en la lengua original, y es como quiero formar a mis religiosas, quise formar a los seminaristas, 12 años me permitieron, alguna que otra clase, pero nunca tener ninguna potestad, en la formación de los futuros sacerdotes, y me duele muchísimo, ver el caos actual, entonces padre, pues se sobrevive cada uno como puede, soy diosesano, padre, no tengo un superior religioso, que me esté encima de mí, el diosesano tiene más libertad, que ustedes los religiosos, yo no tengo voto de pobreza, no, yo no tengo voto de obediencia, tengo el derecho canónico, y la promesa de obedecer a mi obispo, y a sus sucesores, pero según el derecho canónico, y con esa libertad, pues puede hacer uno mucho, si al inicio, me quisieron dar duro, pero no contaban con mi astucia, decía el chapulín colorado, ¿verdad? es decir, por ejemplo, tenía yo, la adoración nocturna de la catedral, misa de 4 de la mañana, después una misa en Tijuana, a las 7, después otra en Rosarito, a las 9 de la mañana, y luego a las 12, misa en la Sierra de la Rumorosa, a una hora de distancia, y después a las 6 de la tarde, misa al sur de Ensenada, Maneadero, San Quintín, Santo Tomás, hasta llegar a San Vicente, Baja California, dos horas y media, o tres de camino, pero todo lo pude hacer, con la ayuda de Dios, y una camioneta Chevrolet Apache, de cambios abajo, seis cilindros, vieja, pero buena, arreglada por mi padre, y corría yo por las carreteras, en ese entonces, 1976, me potrearon, me exigieron mucho, tal vez injustamente, yo no lo sé, pero yo pude, gracias a Dios, y después ya, todo fue fácil padre, todo fue fácil, eso es lo importante, hay que saber luchar, pero nunca cedí, ustedes dicen, se emperran, allá en Argentina, acá nos amachamos, el macho, es un mulo, que cuando dice, no voy a caminar, no camina, aunque le ponga lumbre, no camina, y así yo dije, no, de esto no me cambia, o sea, de la doctrina, de la Santa Madre Iglesia, del credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, entendido, como siempre se entendió, y probado, probado, mire padre, ahorita hay dos ataques en la iglesia, un ataque es, Dios, quiere que haya muchas religiones, o sea, todas las religiones son buenas, somos hermanos todos, tutti contenti, y eso, truena, la misión de la iglesia, ad gentes, usted lo mencionó hace un momento, para que me hago misionero, si todos se pueden salvar, en su propia religión, la otra, es el ecumenismo, mal entendido, mis religiosas, se llaman ecuménicas, pero en el sentido, del concilio, en el sentido, de universales, ecuménicas, el ecumenismo ahora, es sincretismo, es una revoltura, de todas las confesiones cristianas, o peor tantito, de las religiones no cristianas, el ecumenismo ahora, es un irenismo, e irene es la paz, quiero estar en paz contigo, no voy a tocar ningún punto incorrecto, todo lo disfrazamos, lo estiramos, de tal manera, que la justificación, de Lutero, de los protestantes, sea lo mismo, que la justificación, del concilio de Trento, y pues, hay que estirar mucho, las cosas padre, yo no me pronuncio, porque hay un documento, y lo acaban de, retraducir al italiano, en estos días, no, pero el concilio, de Trento, condenó, la doctrina, de la justificación, de Lutero, por más que bailemos, y brinquemos, y echemos maromas, ese es un concilio dogmático, no como el Vaticano II, que no es dogmático, no tiene ninguna excomunión, para el que no crea lo que dice, entonces no nos obliga, lo que dice, en ese sentido, de doctrina, de dogma, de moral, entonces, ¿cuál era el ecumenismo antiguamente? La apologética padre, ¿qué es la apologética? Dar razón de nuestra fe, como dice San Pedro, demostrar a todos, que lo que creemos, no es contradictorio, y punto por punto, es lo que hacía, que se convirtieran, y eran miles, donde llevaban estadísticas, es en Estados Unidos, cada año, eran miles, y miles, de convertidos, a la iglesia católica, Fulton Sheen, ese gran predicador, del que he tomado mucho yo, él también se vestía así, era monseñor, él era obispo, ¿verdad? Fulton Sheen, por un poquito más, si el cardenal Spellman, no le mete zancadillas, hubiera convertido a Estados Unidos, al catolicismo, por eso, yo alabo su apostolado, padre, siga contra viento y marea, ¿eh? Entonces, estoy contentísimo, de poder externarles algo, de mis inquietudes. Bueno, habló recién del ecumenismo, yo hago una pequeña aclaración, para aquellos que nos están mirando, y que a veces, porque la palabra ecumenismo, como muchas, ha sido, digamos, prostituida, para no decir otra cosa. Estrictamente hablando, en la iglesia, ecumenismo, viene del alcomen, en lo que tenemos en común, con aquellos que son cristianos, o sea, aquellos que creen en Cristo, aunque sean heréticos, ¿no? Pongámosle un luterano, un testigo de Jehová, o lo que fuera, o sea, tenemos en común algunas cosas, por eso se habla de ecumenismo, para con los cristianos. Lo otro se llama diálogo, si queremos, interreligioso, que es lo que pudo haber hecho, por ejemplo, San Pablo, en la Reopago de Atenas, con los griegos, que eran, en fin, no eran cristianos, pero hoy por hoy, se habla, o se dice, ecumenismo, a cualquier cosa, o sea, uno habla con un adorador del demonio, y capaz que dicen que está haciendo ecumenismo, no, digo, para definir bien los términos. Muy bien. Sí, y usted fundó, recién decía, a unas religiosas, yo cuando, honestamente le digo, cuando escuché, que le había puesto como nombre, ecuménica, dije, se me pusieron los pelos de punta, digamos, a qué se refiere con esto, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen estas religiosas que fundó? ¿Cómo fue la idea que le vieron a la cabeza? ¿Y qué función tienen? ¿Qué finalidad tienen dentro de la iglesia? Mire, padre, hay muchas cosas. Primero, el título religiosas ecuménicas de Guadalupe fue el que escogió la santa sede, de varios títulos que yo les puse, les puse misioneras ecuménicas, y ese ya estaba ocupado por otras, conocí la fundadora, y les puse hijas de Abraham, misioneras de la unidad, muchos otros títulos, y qué bueno que escogieron eso en la santa sede. Pero me dijo un cardenal, cuyo nombre no puedo decir, mira Isidro, no seas tonto, si tú les pones, no sé, hijas de la pasión de Cristo, no te las van a aprobar, en Roma está el ambiente terrible, y les puse ecuménicas, rapidito las aprobaron, ¿me entiendes? Y me dieron el permiso por escrito, 1984, imagínense, época de turbulencia, y ese permiso es lo que últimamente el Papa acaba de decir hace dos semanas, que para un obispo fundar un instituto de vida consagrada, acaba de cambiar el derecho canónico, el Papa Francisco debe de tener la licencia por escrito de Roma, y ahora tú ve, por escrito, un documento de Roma, puede fundarlas, y el obispo dio un decreto diosesano, de derecho diosesano, porque el obispo tiene un derecho que no es parroquial, ni es pontificio, es diosesano, y dio ese decreto, ¿no? Bueno, ecumene, permítame puntualizar un poquito más, viene oikos en griego, oikumene, mene, es el men, es un concretizador, en todas las lenguas, la M, por ejemplo, ro, ma, ro es correr, el río que corre, ma es el lugar concreto, donde el río corre, que está en la isla tiberina, y eso se llama Roma, lo mismo en las lenguas semíticas, la M es para ser el participio de casi todas las conjugaciones, en el, paal, piel, jifil, jofal, jitpael, usted va a ver la M que concretiza, entonces, oikos es la casa, la casa común, usted lo dijo muy bien, oikumene indica el mundo habitado, es lo contrario de éremos, el desierto, desierto no es el lugar de puras arenas, donde no crece nada, es el lugar donde no hay gente, y así se consideraba el mundo antiguo, oikumene, que es el mundo nuestro, y significa universal, de manera que hoy el patriarca de Constantinopla se llama patriarca ecuménico, y el pontífice romano es el patriarca católico, pero también en algunas iglesias nacionales, o sea, de ritos orientales, el patriarca se llama católicos, significa universal, que abarca a todos, entonces, no significa que aquí nosotros aceptamos luteranas, luteranas, no sé, de cualquier de las 40.000 denominaciones, dice que cristianas, que existen, no, aquí es para puras católicas, por eso tiene, de Guadalupe, al ver Guadalupe inmediatamente, esa es de la Santísima Virgen, las quise fundar padre por esto, mire, por un lado el fenómeno de la feminización de todos los varones, colonizó poco a poco los seminarios, y las congregaciones religiosas, y los cleros geosesanos en todo el mundo, hizo del sacerdote una persona débil, timorata, y por otro lado ignorante, al quitar el latín, de hecho, contra todas las prescripciones, tanto del derecho canónico como del concilio, se dejó sin potencia, sin vigor, a los sacerdotes en todo el mundo, los desconectó de la tradición, hubo un abismo generacional, y entonces, a mí me expulsaron del seminario, en el sentido de que no estuve de acuerdo, con la disciplina, y el señor es obispo, obispo en aquel tiempo, pues prefirió al que él había traído consigo, y lo puso rector del seminario, y era o él o yo, y tuve que salir, y entonces, pues Dios me abrió los caminos, fundando estas religiosas, ¿qué quiero darles a ellas? La mejor formación del sacerdote, el día de hoy, la mujer en todas partes, constituye la mayoría de las universidades, de las profesionistas, hay gobernantes, ahora han puesto, en el fraude electoral más grande de la historia, a una mujer como vicepresidenta, pagana para acabarla, y ella va a regir los destinos del mundo, y ya tiene su plan, diabólico diríamos, lo mismo en muchos lugares, mujeres, para bien o para mal, dirigen la sociedad, y la religiosa tiene ese derecho, el Consiglio Vaticano II, dio unos cambios maravillosos, si usted ve, el documento, sobre la vida religiosa, y las legislaciones posteriores, han dado libertad enorme, en el tiempo que se llama, pre-noviciado, lo que antes era, pre-aspirantado, aspirantado, postulantado, es ahora un acordeón, una concertina, que se puede estirar, o apretar, y yo aproveché eso, para tener más tiempo, las jovencitas de hoy, vienen muy mal preparadas, en cuestión religiosa, en cuestión moral, en cuestión humana, podrán tener muchas nociones, pero en México, tristemente, ni siquiera eso, y entonces, dos años de aspirantes, tres de postulantes, después, dos años, o dos años y medio, de novicias, y, nueve años, de profesas temporales, un largo camino, que de todos modos pasa, estudiando, no estudiando, y desde primer instante, que entran ellas, a la vida religiosa, su entrega, ya es definitiva, la iglesia, no se las acepta definitiva, les va poniendo plazos, de prueba, ese es el tiempo, de estudiar, darle a la mujer, lo que, no había tenido hasta ahora, darle esa oportunidad, de México, hay una heroína, de los gobiernos liberales, que es una monjita, de las Jerónimas, las Jerónimas, traen una tradición, del griego, del arameo, del latín, de su fundador, San Jerónimo, el doctor Trilingüe, que el Papa San Dama, se lo puso a revisar, la Sagrada Escritura, San Jerónimo, era de un carácter, terrible, al final, lo ponen como un león, ya viejo, y abajo, él dándose golpes, de pecho, con una piedra, lea usted, sus cartas, lea usted, sus escritos, es de una furia tremenda, maravillosa, en defensa de la verdad, entonces, San Juan Inés de la Cruz, fue una mujer, que supo siete, ocho lenguas, sabía el latín, perfectamente, sabía el vasco, sabía la lengua náhuatl, sabía los dialectos, de los indios, sabía los dialectos, de los negros, de la nueva España, y una poetisa, inigualable, muchas cosas, y al final de su vida, una santa, al final de su vida, cuando ya dejó, todas esas vanidades, fue una gran santa, pues así quiero, estas religiosas, o al menos ofrecerles, a cada una de las muchachas, que me está escuchando, vente conmigo, a que tengas la oportunidad, de estudiar, lo que en ningún otro lugar, vas a poder estudiar, gratis, si no puedes estudiar, pero vas a pagar millones de dólares, aquí, en una disciplina, muy hermosa, pero también, un poquito militar, de disciplina seria, con una alegría maravillosa, con la adoración perpetua, en un modo de clausura, los años de formación, para después ser misionera, y poder hacer mucho bien, entonces, ese es el propósito, padre, con todas las licencias, de la iglesia, de acuerdo con nuestros señores arzobispos, con nuestros vicarios de religiosas, y no le hacemos daño a nadie, les caemos mal, a todos, eso sí, porque traen hábito, traen hábito largo, porque cantan en latín, porque cantan en polifonía, porque son conservadoras, de qué, del tesoro de la fe, ellas, tienen que saber, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, ya, se sabe la cancioncita, de todos los concilios ecuménicos, porque no es únicamente, el ecuménico Vaticano II, ellas son ecuménicas de todos, Nico, Eca, Coco, Nico, La, 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 Lulú, Vico, Fló, Latri, Vava, son el nombre de todos los concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, Laterano, 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 Lugdunense, Lugdunense, de Viena, Florencia, el otro es, no, 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 Constanza, y luego, este, Vaticano I, Vaticano II, etc., aquí me revolví, pero ese es el pan de cada día, los panes de la iglesia, la fuctina escolástica, los manuales, ese método escolástico, férreo, que Mario Livi decía, ¿verdad?, y otros grandes italianos de estos tiempos, ¿verdad?, que ahora todo es historia de la teología, ahora todo es teología bíblica, al estilo protestante, falta la elucubración, falta el razonamiento, falta el probar cada aserción, cada afirmación, el ir al fondo de las cosas, que es la teología escolástica, que es la filosofía escolástica, en la filosofía, la lógica, ¿qué cosa era?, preparación para la guerra, la dialéctica, dialéctica, es lo mismo que diálogo, pues, viene siendo lo mismo, padre, pero es otra cosa, es guerra, porque yo te quiero tanto, que te quiero convertir, quiero tanto tu alma, que daría la vida, porque tú fueras católico, como yo, ese espíritu, ese que le estoy inculcando, pero claro, con dulzura, amabilidad, con prudencia, con pedagogía, las fundadoras tienen todas, carrera de ciencias, de la educación, de pedagogía, y también el derecho, para saber, poquito pelear, pero, es mi deseo, padre, que todos lleguen al cielo, que todos se hagan católicos, ese es el sentido de ecuménicas. Le hago la última, para que usted se explaye con tranquilidad, usted en este diálogo, más de una vez, utilizó la palabra conservador, ¿no? Conservador, que hoy por hoy está muy, está muy bastardeada también la palabra, porque cuando uno dice conservador, y claro, es como que el mundo moderno, plantea que es alguien que quiere quedarse anclado en el pasado, con como especies de rémoras de cosas que ya no se usan, digamos, con todo lo, con todo ese sentido apresurativo que tiene esa palabra, ¿qué significa hacer eso de un verdadero conservador? Porque una objeción que pueden plantearle es, bueno, la iglesia siempre está en movimiento, siempre, si bien es el sempre in idem, siempre es lo mismo, el modo de presentar, la verdad, al mundo moderno, que es un mundo enfermo, que es un mundo que necesita leche, como San Pablo decía, más que carne, porque ya has perdido los dientes, todavía no, ni siquiera la que tiene. ¿Cómo ser conservador ante un mundo enfermo? Realmente, uno cada día se levanta y dice, ¿estaré loco yo? O el mundo se volvió por completamente loco. Me han enseñado en mi casa, no sé, que el matrimonio es uno con uno y para siempre. Y resulta que ahora uno puede escuchar, incluso en gente de iglesia, digamos, que se puede permitir que dos también estén juntos, varones o dos mujeres, o uno escuchó en su casa que la vida, digamos, después de la vida eterna, es, entre comillas, lo más sagrado que uno tiene. ¿Cómo voy a matar a un bebé? O sea, ¿cómo voy a abortar? Digamos, es una locura esa. Pero resulta que ahora parece que hay derechos para eso, y bueno, a veces uno como se dice, realmente, ¿tiene sentido ser conservador? ¿Tiene sentido ser como el mundo moderno? ¿O es en realidad quedarse en el tiempo y no comprender que hay que adaptarse a las realidades del mundo moderno? ¿Cómo le puedo explicar a una persona cuál es el verdadero sentido de un sacerdote o un fiel, un laico, que diga soy conservador? Que en realidad tiene que decir en el fondo, soy católico, punto. Muy bien dicho, sí. Me parece muy bien dicha su respuesta, católico. Esos somos, católicos normales. Que conservan la tradición, tradicio de trans, significa, al otro lado, dare. Mi papá me pasó a mí lo que él recibió de su papá, de mi abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Esa es la tradición, y yo la conservo para dárselas un poquito aumentada, enriquecida, embellecida, a mis alumnas, a los que han de seguir después, a mis fieles, ¿verdad? Yo tengo que darles eso. En ese sentido, es conservador, padre. Y usted y yo lo entendemos, pero tiene muchísima razón, la gente no lo entiende. Y entonces, pudiéramos utilizar otras palabras, no sé, tradicional, católico, normal, etcétera. Pero no hay que tener miedo de usar esa palabra. Se conserva, padre, lo que vale la pena. Por ejemplo, una familia tiene una hija, bella, hermosa, limpia, ¿verdad? Y la quiere proteger, la quiere guardar, que no se corrompa, que no se vaya a la cama con el primer hombre que encuentre, que no termine toda deshecha, sino que limpia, pura, casta, se consagre ya sea a Dios en la connegación religiosa o a su esposo en el santo matrimonio, pero vestida de blanco por fuera y blanca por dentro, ¿verdad? Entonces, esa familia conserva a su hija, la preserva. El verbo servar en latín, servo, serva, servare, servavi, servatum, equivale en hebreo a chamar. Chamar en español existe masmorra, fíjese, la M concretiza, samar es cuidar, donde se guarda a un prisionero. Y el Salmo 118, que rezamos los domingos en las horas menores, los que rezan todavía el viviario, ¿verdad? Habla mil, cientos de veces de guardar, guardar. Entonces, ¿qué son estas monjitas? Son guardadoras de un depósito divino, que es la doctrina de Jesucristo, la vida de Jesucristo en la iglesia católica. En ese sentido, son conservadoras. ¿Cómo pudiera yo decirles, en un lenguaje moderno, me pone muy difícil eso, y nunca había pensado realmente, padre, porque lo vivimos, pero ya formulándolo, pudiéramos decir así, que es la verdad. Son religiosas que combaten por la verdad, que no aceptan nada que no sea verdad, que quieren la verdad última, que quieren no las causas aparentes, sino las causas profundas de las cosas, las causas supremas de las cosas. Es la definición de la filosofía, conocimiento por causas últimas, la definición de la teología, conocimiento por las causas supremas, que no se contentan con las respuestas fáciles y superficiales políticamente correctas. En ese sentido son conservadoras, que quieren entender a fondo lo que permite el entendimiento humano. Todo, por ejemplo, los misterios, el de la trinidad, pues somos imagen de Dios. Nuestro entendimiento, nuestra memoria, nuestra voluntad, son tres facultades distintas. El entendimiento no es la memoria, la voluntad no es el entendimiento, pero mi voluntad soy yo, mi entendimiento soy yo, mi memoria soy yo y no somos tres yos, no somos tres sujetos. Pues, análogamente, así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu y Santo es Dios y no son tres yoses, sino un solo Dios verdadero en tres divinas personas. Eso es lo más que la mente humana se puede acercar a la Santísima Trinidad. En la Santísima Eucaristía, ese misterio de amor inmenso en que dices esto es mi cuerpo, esta es mi sangre y es esto, tuto estinto, so mamu, y la Iglesia lo ha puesto en latín hoc, en neutro, no en masculino, no es este es mi cuerpo, no, esto, esto que tengo en la mano, este pan, es mi cuerpo, esas palabras son un misterio, pudiéramos decir el segundo misterio tremendo para nosotros, hay una imagen muy sencilla, ¿no? En las bodas de Caná Cristo cambia el agua en vino, ¿qué dice? Dicen los santos padres, nada más aceleró un proceso que vemos todos los días en la vid, en la parra, ahí la planta de uva toma el agua de la lluvia, la transforma en uva y esa uva se hace vino, ahí está un milagro, dice, pero las cosas acostumbradas ya no les temamos tanto admiración, pero ahí está un milagro, es una analogía de la Eucaristía, la encarnación, ese misterio de que Dios se hace hombre, verdadero hombre, verdadero Dios, pero una sola persona, bueno, en nosotros mismos tenemos el alma y el cuerpo, son dos cosas distintas, lo vemos el día de la muerte, quedó el cuerpo que se corrompe, se rompe, se deshace y el alma sabemos que es inmortal, y lo creemos todos y se puede probar filosóficamente y lo creían los paganos también, pero el cuerpo solo no es la persona, el alma sola pues no es la persona completa del hombre, de los ángeles, sí, entonces es una analogía al misterio, entonces el estudio de estas religiosas es llegar inquisitivamente, miren, la palabra inquisición es 100% católica, significa investigar, investigar a fondo y eso son ellas, son detectives de la ciencia sagrada y por eso su vida de recogimiento, de estudio calladito, de recurso a las verdaderas fuentes, el día de hoy se dice pueden ir a las fuentes, no, las fuentes están en otras lenguas y hay que aprender las lenguas para poder ir a las fuentes y tristemente decía un padre un padre muy mal hablado muy mal hablado que me decía a mí oye Isidro era español pero hoy han castrado a todos los cuerdos el que no sabe latín está castrado híjole yo no me atrevo a decir esas palabras pero pues ya que las dije pues tiene razón no pueden ser fecundos porque no pueden conectarse a la tradición el día de hoy en internet es fácil aprender el latín métete diario media hora y verás que en 20 días ya sabes leer latín poco a poco cómprate un buen diccionario hay diccionarios en el internet es cuestión de querer unirnos a la tradición en ese sentido son tradicionales padre y pues no hay otra manera de poderlo describir sino que vengan y vean vean la sonrisa de esas monjitas vean como estudian vean como juegan vean como trabajan vean como hacen oración vean como enseñan en el catecismo es lo que dijo jesucristo maestro donde vives y dice madre teresa come and see vengan y vean viendo se van a enamorar invito pues a todas las muchachas que algún día me oigan en este programa anímense escríbanme escriban a estas religiosas y anímense a entrar es todo padre monseñor Isidro muchísimas gracias le pido para para terminar su bendición de ser posible que dios mande sus santos ángeles del cielo los custodia a todos los que oigan y vean este programa a ustedes y a sus familias los bendiga los favorezca los ayude los libre de todo mal y los haga prosperar en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén un placer padre javier un placer muy grande un fuerte abrazo bendiciones mutuas gracias adiós si les gustó el vídeo no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita y comentar para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad de apologética y de formación dios les bendiga que no te la cuenten